muy buenas consoleros consoleras pecero y pecera con esta resolución os traigo la siguiente historia hace mucho tiempo tiempo como que tiempo la leyenda hablaban de grandes batallas no con el tiempo se habían olvidado bueno ya voy a dejar con la intriga del título vale hasta que veamos la intro que ha salido tan de repente el mundo prosperaba en armonía y la humanidad vivía en paz humanidad secretos se escuchaban en una cercana luna y la oscuridad parecía desde la lejanía muerte y destrucción acechaba al mundo y la humanidad se preparaba para luchar luz fuego destrucción las máquinas y otras criaturas fueron manipuladas por el mal y un dios resurgía desde la oscuridad para destruirlo todo pero cuando parecía que todo estaba perdido una luz de esperanza apareció no todo esto lo cuenta aquí la luna no sé no sé no sé no de dragon ball seno valkyrie plus un nuevo título que ha salido ahora vale una versión plus una versión mejorada vale que incluso se ha traducido a la larga no sé si ya te estaba traducido el español y tal pero esta versión ya si viene directamente traducida vale de la cual pues ha lanzado en playstation 4 nintendo suite y equipo vale sé que antes estaba en vita pero la versión no ha normal y empecé vale y bueno y ahora podemos elegir nuestros personajes que personas creéis está la tipa esta otra tía aquí y está el bicho este feo pues yo voy a coger la tipa esta y esto pues empezamos ya aquí directamente todo sabes para que un chipotrito que se saca la tía ahí a ver tengo una llave y esto parece que va solo con dos botones a ver en vez de tres botones mira aquí nosotros debemos parar esta locura es demencial buena suerte soldado esta enorme bola de energía está muy cerca de nuestro planeta espero que pueda ayudarnos esto es una pesadilla mi nombre es yadiel y este mi castillo dejado al ejército que acampa aquí el plan de la bruja loca es absurdo debéis de acabar con ella no sé yo qué está pasando nos hemos metido aquí de repente y esto qué es para comprar una tienda y ya sé quién es el loco este que está ahí puesto y todo a ver no sé quién será bueno yo me meto aquí en el portal y a ver dónde vamos a ver dónde me llevas tú ah ya podemos disparar vale vale puedo tirar cosas y tal pero si no yo qué sé un poco raro todo esto es un poco en plan hola se supone que tengo que llegar al punto rojo no de abajo no punto rojo no morado el juego está como graciacillo no la música es divertida voy como pegando pollazos no voy dejándome caer por ahí yo de puta joder macho me han dejado aquí que no vea ahora me voy a pegar petardazos a ver yo no sé ni que se puede destruir cosas ni nada sabes menos mal que he visto el robot ese ya me queda poca vida y todo sabes ahí es que hay un punto blanco que quiero matar lo que supongo que será importante o no sé pero yo me voy a meter ahí a ver qué pasa joder macho me van a matar fina y todo sabes al punto blanco soy yo que se mueve anda que yo estoy gilipollas a ver si subo un nivel o algo porque vamos esto es increíble bueno ahí hay un portal que digo yo hola como subo yo allí ahora ah vale que esto trepa y todo sabes seguí bajando lo que pasa que tengo muy poca vida mamón hola tío pero si soy tía puede ayudarme ayúdame necesito alguno cel cel celula este no es el malo dragon ball para poder cumplir mi sueño no tengo aquí me dicen dinero y cosas pero yo aquí tengo poco nada esto que es yo es que no sé ni lo que estoy gastando aquí quizás chocas este juego es tan raro y tan directo al mismo tiempo tío se supone que tengo que bajar hasta no bueno hasta que lo maten supongo y el pedazo de bajón que ha pegado ahí para joder quiero coger eso ahí que parece medio Uy los pinchos eh uy los pinchos eh uy los pinchos ya ahí lleva un regalito eh A ver, pegale el vejigazo. Ah mira, se ha quedado atrapado. Ha muerto, ya está. De la forma más cutre y triste de la vida. Y ahora volvemos otra vez, ojo. Y ahora me va a cambiar el mapa y todo, me imagino, el punto y está diferente a otro sitio. El juego un poco peculiar, pero bueno, es bastante famosete. Yo no lo conocía de luego, lo conocí en la Vita. ¿Qué digo? Bueno... Un poco torpe. Ya hemos subido de nivel, por lo menos. El juego está chulo, está entretenido, para lo que es no se le puede pedir más. Por cierto, ocupa 70mg nada más, para que os hagáis una idea. Si os preocupa el espacio que no os preocupéis. El punto y del punto ni se ve ni nada porque está atrapado con los números y todo. ¿Cómo no? Basta la Vita. Tenemos el agua a hierro. Esto nada, cuando maten otra vez pues lo quitaremos ya. Supongo. A ver si llegamos ahora más lejos. ¡Joder! ¡Me revienta el cabrón! Pero ya me he podido dar vida o algo. ¿Tú qué dices? Un desconocido robot es el comandante del ejercito de las maquinas rebeldes. ¿Quién será? Necesito saberlo. Ah, que el malo es un robot. Yo me estoy poniendo todo. Ah, estos son niveles. Todo es la vida. Pero vamos, después me lo he ponido en fuerza. Voy a repartir un poco. Voy a llegar a 30 primero. ¡Que no te voy a hacer! Que si no, como yo subo vida y demás. ¡Cansino! No te enteras. ¡Pues qué pesadilla! ¡Qué pesadilla! ¡Dame en paz! Ah, mira, ahí tengo oro. A ver si puedo comprar yo ahí algo. Defensa de escudo. ¡Uy! Por poco. Una poción. No, 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 no. Después vamos a comprar el escudo. ¡Mira, el monstruo! ¡El Omega 0 apareció! Hostia, yo me mató a esto ahora, tío. Vaya, es que me mata. Tengo que salirme antes de los rayos y todo, eh. ¡Qué fuerte, ¿no? ¿Y ahora otra vez? ¿Otra vez hay que ir pelear? Bueno, pues vamos otra vez. No, no, no. No, no. Tengo que salirme antes de los rayos. ¡Oh, es que vale! Tengo una espada poderosa, eh. Lo que sí es que tendría que curarme vida, tío, que le cura de vida... de vida bolustillo, eh. Bolustillo de vida, vamos. Joder, tío, me tengo que caer todos los pinchos, ¿sabes? ¿Qué es esto? No, me interesa... otras cosas. Oye, algo que no sé. Esto es que me ha sido una bola ahí, ¿sabes? Oye, ay, vamos. Vamos a buscar todos los pinchos. Ok, ok. Vamos a buscar un romano. Vamos a buscar una chica, dale. Vamos, vamos, vamos a buscarlo, el último... Voy a pegar ese zambinbazo ahí. Esto me debo yo caer por aquí. Os prende el escudo si puedo. Está muy sencillo el juego, pero ahora no está mal. Estaba bastante chulo. Este si me lo he llevado ya. Ahora se viene el jefe otra vez, ¿no? Otro jefe y todo, ¿sabes? Qué chulo, ¿no? Esto cómo va. Sega y pega y todo, ¿sabes? Los jefes son difíciles, ¿sabes? ¿Qué pasa? Le pego, ¿no? O sea, tío, pues difícil esto y todo, ¿sabes? Pero difícil te enlaza, ¿sabes? Bueno, está seguro, está gracioso y todo. Me he tentado otra vez. Esta vez lo cierto es que se me había subido de nivel y todo. Allí en la base. Vamos, el juego está... Vamos, es totalmente variado hasta los enemigos, vamos. Los jefes y todo. Vamos, vamos, vamos. Me voy a salir este el otro levesse y a pillar el truco y todo. Vamos, tampoco es el fin del mundo. Tío, le he pegado otro viaje a este y me ha matado. Me ha matado, no, me ha dejado... Joder, macho, me ha dejado bastante río, ¿sabes? ¿Dónde está...? No hay nada. Ah, está por allí. Al final me he terminado para nada y todas, ¿eh? Para un mierda bicho no voy a buscarlo. ¿Dónde está...? No hay nada. Al final me he terminado para nada y todas, ¿eh? Pues tengo poca vida y todas, ¿eh? Pero poca vida a cero, ¿eh? Me ha dado dos puntos mierda, pero yo creo que me han dado poca vida. No hay nada por pena, ¿eh? Es que ese vichillo cuesta más trabajo a matarlo, tío. Bueno, tengo la pistola también, ¿sabes? Pero vamos. Ay, no sé yo cómo voy a llegar. Venga, vamos a subir ya niveles. Ya lo subo toda la vida y ya está. Crecemos para que no nos toque el fichillo. Me he hecho un golpe más que no ha salido. Ya lo voy a tirar. Si a puta, me ha tenido que caer otro gordo, ¿eh? Al final me ha matado y todas, ¿eh? Al final me ha matado otra llave. Yo sabía que algo importante me dará, ¿eh? Al final me ha matado, no sé, pero... Pero no sé. Los chulos que se atacan entre ellos y todas, ¿eh? O además, qué paliza, ¿eh? Me dan por todos lados, ¿eh? Es difícil porque este aquí tiene mucha... Agilidad. Y se hacen bien los patrones y todo. Bueno. Joder, mason. Tengo que matar aquí al principio y todo. Bueno, yo me despido ya. Yo creo que está bien, ¿no? Para lo que es el juego y tal. Para que hemos echado un rato, ¿no? Unos 15 minutos. Bueno, 17. Y me despido, Yugulines. Esto ha sido todo y hasta la próxima. Bueno, Yugulines, pues me despido. Apoyate el juego fuertemente y hasta la próxima. Yugulines. 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 Yugulines.